Manuel Humberto Cota Jiménez, diputado federal del PRI, dio a conocer que después de 14 largas horas de debatir y analizar el presupuesto que el gobierno federal habrá de aplicar durante el 2011 para el Estado de Nayarit, se lograron conseguir para la entidad alrededor de 16.000 millones de pesos, mismos que se habrán de aplicar en diferentes rubros como lo es seguridad, salud, el campo, educación y obras públicas. Al respecto, Manuel Cota especificó que serán más de 3.000 millones de pesos en materia de obra pública. Además, el parlamentario federal comentó que durante la extenuante jornada de debates se presentaron acaloradas discusiones, encuentros y desencuentros. Al final, un presupuesto que venga a ser un instrumento de la política pública que permita que programas, planes y obras del gobierno federal, en los gobiernos federales, estatales y municipales, vean el culminado pues importantes obras y acciones que gobiernos como el que Nayarit, May González encabeza en cada uno de los municipios. Esta gestión que ellos realizaron oportunamente, los diputados federales y particularmente Manuel Cota con Hilaria Domínguez, se dieron una importante tarea hoy durante toda la noche, toda la madrugada y parte de la mañana, en lo que al final habrá de ser un presupuesto importante para Nayarit, que en obras públicas y programas serán poco más de 3.100 millones de pesos para el Estado de Nayarit. Sobre este mismo tema, Manuel Cota señaló que él y la legisladora Hilaria Domínguez Arbizu lograron bajar más de 400 millones de pesos para los productores de tabaco. Gracias indudablemente al esfuerzo de Hilaria Domínguez y de un servidor, se han logrado cerca de poco más de 400 millones de pesos para el tema de la reconversión productiva en el tema del tabaco en la costa de nuestro Estado. Posteriormente, Manuel Cota reconoció que los recursos públicos que se han logrado conseguir para el beneficio del Estado de Nayarit y de sus habitantes fue gracias al esfuerzo de un gobernador como Ney González. Yo creo que lo más importante es hacer equipo por Nayarit, por México, para que de esta manera salgamos adelante. Los recursos públicos que hoy se van a conocer es un esfuerzo de un gobernador, gestor, visionario, trabajador y que supo oportunamente traer el paquete económico del 2011 y que, bueno, acá nos corresponde a hacer nuestro taller y hoy estamos dando cuenta, pues, de estos particulares, muy particulares éxitos que resultó ser para Nayarit. Finalmente, Manuel Humberto Cota Jiménez expresó que es de suma importancia que la sociedad nayarita y todos los actores políticos de la entidad sigan haciendo equipo con el gobernador del Estado, Ney González Sánchez, para lograr erradicar la violencia en las calles de los barrios y de los municipios de Nayarit. Gracias.